Señor, ustedes celebre y de vuestras obras se imprimen treinta mil ejemplares. Voy a decirle por qué. Porque amáis a la humanidad, porque buscáis reconciliar con lo que no es real, porque vuelve a atar a los que podrían ser libres, pero no quieren serlo. Tiene usted el humanitarismo en la sangre. Es una verdadera suerte.